Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve, una más de mis locuras. Ahora me voy a hacer una mastografía. Y es bien importante que los hombres se hagan mastografía, no importa que usted no tenga las bubis grandes o el pecho grande o la grándula como una mujer. Simplemente es muy importante hacerlo a la primera sensación. Eso voy a hacer ahora. Sé que es muy doloroso. Y, doctora, su nombre completo es. Yo soy Rosa Abrafuentes. El equipo consta de dos partes muy importantes. La primera, donde se coloca el pecho como tal, es lo que va a recibir la imagen y la va a procesar. Y la parte de arriba es un compresor. La compresión se tiene que ir dando poco a poco para que, bueno, el estudio sí es doloroso, pero los pacientes tienen que estar tranquilos, relajados. Y la compresión tiene que hacerse poco a poco para que la molestia no sea tan importante. Y también quiero mencionar que en mujeres lo más importante para evitar tanta molestia es que el estudio se haga después de la menstruación, que es el tiempo en el que ya el pecho no está tan congestivo. ¿En el hombre existe alguna indicación especial? El que se puede hacer en cualquier momento. Mamá derecha, por favor. ¿Me puedo quitar la...? Exacto. Y nos vamos a colocar totalmente de frente. Ajá. ¿De frente completo? Exactamente. ¿Le va a doler mucho? No. La máquina no la conocía. El brazo derecho al lado del cuerpo. Un paso hacia su derecha, por favor. Eso es. Y su cara recargada en el acrílico, viendo hacia el lado izquierdo. Muy bien. Vamos a acomodar el equipo a la altura. Eso es. Un paso hacia atrás relajado. ¿Un pasito atrás? No. Un paso atrás. Y recargamos el pecho hacia adelante. Ok. Relajamos el hombro. Y empezamos la compresión. Bien derechito, sin moverse. Ahí estamos. La compresión empieza poco a poco. ¿Ok? Usted me dice hasta dónde es tolerable para ahí detener la compresión. ¿Qué tal ahí? La verdad, la verdad, ya. Ok. Empezamos. ¿Cuánto tiempo va a durar? En menos de un minuto. Respire profundo. Aguante. Ok. ¿En qué pienso? Respire. Normal. Descanse. Listo. No, pero eso no. Pero no se retira. No. Ya me iba a ir corriendo. Nos vertidiremos un poco hacia atrás y vamos a tomar la siguiente imagen. Vamos a tomar solo cuatro posiciones, dos de cada lado y básicamente eso sería el estudio. Subimos ahora brazo derecho arriba de la base. Aquí vamos a doblar y sujetamos. Ok. Vamos a continuar. Vamos a girar un poco hacia el equipo y recargamos la región axilar sobre el equipo. Eso es. Empieza a hacer compresión poco a poco. Igual vamos a ver hasta dónde es tolerable. Ahí estamos. Muy bien. Empieza la compresión. Más, 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 más. Carita hacia arriba. Eso es. Sin bajarla. ¿Todo bien? Bien, bien. Bien. Puedes seguir, puedes seguir. Ok. Con eso es suficiente. Ok. Sí duele. Sin moverse. La verdad es que sí duele. Respire profundo. Me puedo imaginar que en las mujeres puede doler mucho más. Aguante, por favor. Respire normal, descanse. Puede bajar su brazo. Ok. Ya me gustó. Terminamos con el lado derecho y vamos a empezar con el lado izquierdo. Ah, van a ser las dos. Sí. Ahora nos vamos de frente igual. Eso me pasa por sismoso. Paso hacia adelante. Eso es. Igual su carita se carga en el acrílico. Ahí estamos, súper bien. Nuevamente empiezo a hacer compresión. ¿Todo bien? Todo bien. Siga, 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 siga. Ahí está. Pases el micrófono. Siga, siga. Entonces lo estamos grabando aquí en el Centro Médico ABC de Observatorio. Ok. ¿Con ese suficiente? Esta es la mastografía para hombre. ¿Qué le digo algo? No arde. No duele mucho. Sí duele. Es una sensación incómoda. Esta máquina está oprimiendo la tetilla. Respire profundo. Aguante. Respire normal. Y lo mejor es pensar en otra cosa como en el crédito del banco. Paso hacia atrás. Esto. Ok. Vamos a subir a regreso a izquierda. Un paso adelante muy pequeño. Y vuelto a regreso. Y vuelto a regreso. Ahora voy a pensar en el coche deportivo que me quiero comprar. El bracito. Sí moverlo. Ahí está. Esto lo vamos a sujetar arriba. En la comida que quiero tener. O en lo que puedo prevenir. Sí mover el bracito. Ahí está. Muy bien. Empezó la compresión. Gracias a esta prueba de mastografía. Doctora, ¿puede explicar qué está pasando? Bueno, la mastografía. Tenemos dos tipos de mastografía. Una es la de screening. Que consta de cuatro proyecciones. Dos de cada lado. Una se llama la céfalocaudal. Que es una compresión del pecho de arriba hacia abajo. Y la otra proyección es la medio oblicua lateral. En la cual estamos incluyendo el músculo pectoral. Y al tejido del pecho completo. Esta proyección nos sirve también para evaluar tanto el tejido. Como los ganglios axilares. Que también, como sabemos, pueden ser afectados cuando hay una neoplasia maligna de mama. Y la otra mamografía es una mamografía que se llama de diagnóstico. Una vez que tenemos estas cuatro proyecciones. Si es necesario tomar otras proyecciones. Que reciben diferentes nombres de acuerdo a cómo se posicionan. Es lo que vamos a ir tomando. Para ver si existe algún nódulo. Si existe alguna calcificación. O si existe alguna cosa que nos pueda hacer sospechar. Que la paciente o el paciente tenga algún proceso maligno en el pecho. ¿Cuál es el índice de hombres que hacen la mastografía? ¿Y cuál es el índice de cáncer que se detecta o de tumores? Después de una mastografía como la que acabamos de hacer. En hombres, como tal, el screening no está bien establecido. Generalmente el paciente acude cuando tiene alguna molestia en especial. Que generalmente es un nódulo palpable. El cáncer de mama en hombres es muy baja la incidencia. Me parece menos del 1% del total de las neoplasias malignas en hombres. Generalmente el paciente viene porque tiene síntomas. Se hace algún estudio de imagen. Y es cuando se detecta que puede existir una neoplasia maligna. De todos los pacientes que se hacen mastografía por síntomas. También menos del 1% van a tener una neoplasia maligna. La mayoría son crecimientos de tejido glandular. Acompañado a esto se hace un ultrasonido. Sí. Generalmente el primer estudio con el que empezamos en hombres es un ultrasonido. La razón es que, bueno, tienen mucho menos tejido glandular para poder realizar una compresión adecuada. Y generalmente el ultrasonido da muy buena resolución. Y aparte da datos que son suficientes para dar el diagnóstico de patología benigna. ¿Implica o está indicado como complemento de la mastografía el ultrasonido? Generalmente lo hacemos al revés. Hacemos el ultrasonido primero y la mamografía la hacemos como un complemento. Para ver que no haya calcificaciones. Que es la manera en como se ven las neoplasias malignas más frecuentemente. ¿Se dice mamografía o mastografía? Es lo mismo. Es similar. ¿Y vamos ahora a hacer el ultrasonido? Sí. Bueno, pues.